Las personas deben tener acceso al saneamiento cuando lo necesiten, también en aquellos lugares fuera del hogar donde pasan mucho tiempo, como centros educativos, centros sanitarios, lugares de trabajo, incluida la calle, campamentos de refugiados o desplazados internos, centros de detención, edificios y lugares públicos, como mercados, zonas comerciales o estaciones de transporte, entre otros. La ausencia de saneamiento en estos lugares afecta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, como las personas sin hogar, las personas enfermas, ingresados en centros sanitarios o aquellas que trabajan largas jornadas en la calle. Estas instalaciones compartidas deben ser físicamente accesibles para todas las personas y contar con servicios asociados que permitan las prácticas higiénicas, como el lavado de manos y la gestión de la higiene menstrual y del bebé.